Saludos Madridistas, bienvenidos a la Ciudad Real Madrid, bienvenidos al campo número 5 donde se va a disputar esta jornada 16 de la división de honor KDT en su grupo primero que va a enfrentar al KDTB frente al Alcalá. ¿Con qué sale este equipo que está precisamente preparado para saltar al terreno de juego? Lo vemos ahora mismo el once titular que dispone Rubén González con Ibera en portería en línea de 4. En defensa para Melvin, Iglesia, Pascual y Liberto por delante en la sala de máquinas estará Ignacio escoltado por Carlos y Beto, la derecha será para Gabri, la izquierda para José María en punta para el gol estará Hugo Humanes. Ese es el equipo del KDTB para medirse a un Alcalá que va a salir, que salta precisamente al rectángulo de juego y que salta con el siguiente once titular con Popi en portería, línea de 4 en defensa para Jorge, Marius, Parri y José. Por delante se trivote en el centro del campo con Sergio, Marcos y Guille, las alas serán para Ruiz y Asier en punta para el gol. El goleador, segundo máximo goleador de la categoría estará Hugo Beruf con 13 tantos, es el peligro de este conjunto. Descanse en paz. Todo listo, ahora sí, todo preparado en la ciudad de Real Madrid, Paul Tenorio, segundo contra sexto en la clasificación, bonito partido. Metería toda la presión al líder, al conjunto rojiblanco, pero de momento hay que ganar este Alcalá, cuidado. Ojo, ojo, que viene la primera ocasión el gol, el gol del Alcalá, Hugo Beruce, estábamos hablando precisamente del peligro ofensivo de este futbolista, la cazola frontal del área, se marchó con un sprint rapidísimo, gol nueve del conjunto del Alcalá, definió en el mano a mano, empieza golpeando primero el Alcalá, minuto uno, cero uno. Sí, despiste impropio en el Real Madrid, en estos primeros minutos que te cojan despistado, ese balón que coge la espalda de los centrales, se mete muy bien Hugo Beruf, del que íbamos a hablar, porque es segundo pichichi de la liga, ahora mismo acaba de igualar en el pichichi con este sub-gol número decimocuarto en liga, es el máximo goleador del alcalá. Te decía que el Alcalá fue un equipo que sorprendió en la primera jornada, el Madrid se puso 0-2, y bueno, pues en los últimos minutos de partido ellos lograron empatar a dos. Es del quesito de la parte izquierda, mano izquierda arriba, marcando la misma jugada, viene el centro, buena bola, segundo palo, el remate, gol, ¡goool! En el 7 de partido pone las tablas el Real Madrid, las puso el capitán de la nave del KDTB, hablaba con música desde el perfil izquierdo, buen centro, mejor el remate para adentro, pone las tablas el Real Madrid, Hugo Humanes. Buen gol de Hugo Humanes, saltó muy bien de cabeza, Marca Real Madrid, este gol de Hugo Humanes, el segundo suyo en liga, además en primera lo consiguió la pasada semana, con lo cual en rato. José José se mete por dentro, trazando la diagonal, apoyando a ese engordido en Guille, Guille que busca el disparo, ¡golazo! ¡Madre mía! ¡Qué tremendo golazo absoluto! El zapatazo que se acaba de soltar el futbolista del conjunto del alcalá, golazo tremendo. El que acaba de marcar el alcalá, 1-2. Bueno, inapelable, si decíamos que al Madrid le estaban cogiendo la espalda, algo en la defensa, ahí puedes hacer cosas para corregir, con este zapatazo de Guille no puedes hacer absolutamente. Pero nos gusta, nos gusta también que el fútbol se vuelva de vez en cuando loco, viene por la derecha el centro, vuela, 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 el remate, arriba, afuera se marcha, el envío final de Beto. Y ojo, porque le han podido golpear ahí en esa acción de remate. Sí, si después de sacar el remate le han... Son jugadas que no se solían pitar, pero que desde hace un par de temporadas hay una patada, esos penaltis se están pitando. Yo he visto, de momento, bueno, es que no solo ha habido un 1-2, es que han pasado un montón de cosas y no paran, parece un partido copero ahora mismo. Sí, 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 viene, viene José María, se marcha a 1-2, de 3. El Slalom la pone, segundo palo, Gabri se marcha, afuera se remate. Qué partido, muy bien respondiendo el Madrid, tanto al 0-1 como al 1-2, rondando el gol. Esta jugada es fantástica, qué habilidad de José María, el extremo izquierdo. Y luego ahí sí hubiera podido concretarse, le queda el balón atrás a Gabri, qué pena, porque el pase era muy bueno, la jugada de José María merecía un campo grande que siempre se la traganta a todo el mundo. Y el Alcalá está haciendo un desempeño de momento fabuloso. Ojo, Gabri, inventando, frotando la lámpara y falta ahí amarilla, además, también para el futbolista, el Alcalá. Se la había cambiado de pie, Gabri, viva la derecha, Gabri. Qué cerca del área, eh, muy bien Gabri buscando área, tira ese caño ahí, clarísima, yo creo que buena, merecida la tarjeta amarilla, más para uno de los centrales del Alcalá, que le deja, lógicamente, pues... Guumanes, vamos a ver la falta, balón parado, llegó el primero, vamos a ver el golpeo, se le marcha arriba, mento para aprovechar. Hay que insistir. Entrando en el último cuarto de hora, ojo, Liberto, que se ha podido hacer daño, recuperó por la derecha el autor de ese golazo, Guille. Guille cambiando de orientación, es bueno el pase, Melvin, Hugo. Gol de Hugo Beruf, que no perdona, este depredador del área, marca el segundo en su cuenta particular, el tercero para el Alcalá, ese despeje. Le cayó a Hugo, le cayó al depredador del Alcalá, 1-3. Sí, el balón desde la derecha me parece que era de Jorge, el lateral es buenísimo, porque se queda en tierra de nadie, entre los centrales, entre Álvaro Iglesias y Jaime Pascual, a los que supera. Y Melvin, que no llega del todo, justo el balón que tiene que meter, es muy bueno, el despeje de Melvin que va al suelo es... Y bueno, pues 15 goles, que lo dicen todo de Hugo Beruf, al que no se le puede regalar ni un metro, al que no se le puede hacer ninguna concesión. El Madrid la ha hecho en este gol, arriba, está con mucha movilidad. Qué bien ahora, qué viene, qué viene, qué viene José María, que la va a poner, buena bola para Hugo, el recorte de Hugo Humanes, la parada de Popi, Hugo Humanes, Popi. Sí, Popi atrapando en dos tiempos, ahora sale Alcalá, la jugada de José María, que está con la flechita para arriba, la puso atrás para Humanes, buen recorte, pierna izquierda, el salón muy centrado. El control orientador... Y al centro del campo, donde recupera Melvin, Melvin para Ignacio, Ignacio para Carlos Díez, ahí tiene peligro, viene Carlitos, la falta, parecía una falta ese golpeo de Carlos Díez. Marcó mucho con el cuerpo, fíjate como Carlos, como enseguida orienta el cuerpo, estaba claro que iba a... Lava ese balón al punto de penalti, despejó la defensa, le cae de nuevo para el golpeo, buen envío, segundo palo, Humanes que no llega, le faltaron 10 centímetros, saque de portería. Buen, buen balón este último, fíjate que un poquito la falta. Se ofrece Humanes desbordando por ese costado, viene Melvin dentro del área, Melvin, 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 le cae del suelo, hay penalti, hay penalti, hay penalti, hay penalti, no. No lo ha pitado, pues sí lo parecía que le había tocado a Melvin, dice el colegiado que no, que lo que hay es saque de portería. Entraban ahí, fíjate, el auto pas es buenísimo y ha ganado la posición y ahí entra el 7 que desequilibra. Carlos, Carlos, apura, buena, buena, buena acción, dentro del área para José María, que va a encarar, que viene José María, que le va a pegar a las manos de nuevo de Poppy, y ahí está faltando ese veneno. Sí, otra vez José María, rápidamente se le echa encima a Jorge, el recorte sobre ese dorsal 4 es bueno, pero ahí va Jorge. Le entra Melvin, Melvin que va a poner la rosquita, segundo palo, Puños fuera de Poppy, queda suelto José María, Poppy, despejando de nuevo, evitando el gol segundo del Real Madrid. Se dicta un boludo de juego, esto se va a parar un poquito. Fíjate que viene ahí, no se complica, no es un balón fácil, y luego el tiro de José María es muy bueno, otra vez al medio. Saque de esquina, marcando con la mano arriba, izquierda, ahí está el centro, buena bola, buena, rasca, Puños, fuera lo más, Inger Zeta, despejando Poppy, Liberto, Liberto insiste, una más para Beto, Beto que la pone, buen centro, fuera. Eso es lo que está faltando, muy bien el portero aquí, que está haciéndose dueño y señor de su área, otra vez fenomenal Poppy, y este segundo balón, fíjate el remate, que es un remate bastante claro, creo que es Jorge de la categoría. Saque de esquina, viene Beto, buen centro, Beto, el remate que lo buscaba ahora sí, se va a terminar, final del partido, victoria del Alcalo 1-3, muchas gracias por el Tenorio. A ti un placer, Julio. Y a todos vosotros por acompañarnos un día más en Real Madrid Televisión, pero no os mováis que vamos ya directamente con la mejor previa de Sevilla, Real Madrid, todo tuyo, Álvaro de la Lama. Gracias Julio.